Música Me cuesta avanzar con mi armadura de cultura En mi bicicleta ideológica Tengo tantos trastos que no tengo espacio Para mis tesoros de bebé Yo nací en libertad Nadie nace en neción Me cuesta recordar La ruta de tanto rezar Y aún he de derribar esta muralla Enamorada de mí Pienso tanta culpa Que no tengo tiempo Para mis deberes de beber Yo nací en libertad Nadie nace en neción Me cuesta abandonar Mi viejo manto de placenta Me engancho a cualquier teta Y dejo de llorar Sufro tanta soledad Que no tengo intimidad Para mi onanismo de beber Yo nací en libertad Yo nací en libertad Nadie nace en neción Yo nací en libertad Me cuesta avanzar